Sí, es verdad, los principales índices bursátiles muestran avances generalizados desde finales de año, pero bueno, no son semejantes en todos los casos. Donde vemos mucho más avance es en los grandes índices asiáticos, el Hansen y el Shanghai Composite, también en Estados Unidos, en el Nasdaq Composite y en el S&P 500 y en Europa, bueno, el paso es un poquito más lento, es un poquito diferente. Por ejemplo, un IBEX subiendo un 0,95, un CAC 40, un 3,93, frente a unas subidas más amplias de estos otros índices. Entonces, bueno, esto, al final los índices bursátiles reflejan algo que ya sabemos, la recuperación no está siendo igual en todas las zonas económicas del mundo y no lo va a seguir siendo. Va a haber diferencia. Los principales organismos mundiales ya lo han dicho, han dicho que efectivamente, bueno, pues para el 2021 se esperan crecimientos en torno al 5, 5,5%, pero aunque no hay riesgos de retrocesos o de crecimientos negativos, sí que resaltan que la recuperación va a ser muy desigual. Parece estar muy claro que las economías asiáticas son las que van a liderar el crecimiento global con India y con China a la cabeza. Las principales revisiones vienen de esta región. China continúa en expansión, inicia el año confirmando un crecimiento que viene ya desde el año 2020 y que supera las expectativas. La demanda de productos sanitarios y tecnológicos sitúa las exportaciones chinas en máximos históricos, pero también hay algún elemento de preocupación, ya que las pequeñas empresas siguen mostrando en algunos casos contracciones. En el caso de Estados Unidos se espera una mayor estabilidad política. Parece que los paquetes de estímulos fiscales que quiere poner en marcha la administración Biden van a dar mucho impulso. Los hogares americanos se han ahorrado mucho, más de cuatro veces la media de los últimos 50 años, y todo esto hace prever un fuerte aumento del consumo en el periodo pospandemia. Pero ojo, porque allí en Estados Unidos también puede haber problemas, se esperan más impuestos, se esperan más dificultades para el negocio de las grandes tecnológicas. Y donde realmente las cosas no marchan igual, por desgracia, es en Europa. El Fondo Monetario Internacional rebajó respecto de sus anteriores previsiones de octubre un punto en el crecimiento del PIB de la eurozona, incorporando el efecto del retraso en el proceso de vacunación contra el COVID. También se observan en el viejo continente algunas pequeñas trampas en el solitario, los esquemas de empleo subvencionado, cese temporal de actividades en generalizado. Y bueno, pues esto hace que la tasa de paro oficial se mantenga baja, pero realmente lo cierto es que afecta a las perspectivas de consumo y recuperación de muchos trabajadores que están inmersos en estos programas. Digamos, ellos son prácticamente un paro encubierto. Y como digo, pues va a haber mucha incertidumbre a la que se exponen estos trabajadores. Por otra parte, los índices manufactureros y de servicios están débiles en la eurozona. La publicación de los últimos índices PMI refleja una expansión moderada en el sector manufacturero y en la industria. Y el sector de los servicios continúa en contracción severa y con destrucción de empleo. Por lo tanto, sí al optimismo, pero no generalizado. Sí, es verdad, pero efectivamente otra vez vemos de nuevo que se muestra más dinamismo en Estados Unidos que en Europa. El pasado viernes habían publicado ya el 75% de las empresas componentes del S&P 500. El índice de sorpresas positivas ha estado muy elevado por encima de la medida histórica, pero ligeramente por debajo de lo orquestado en los dos trimestres anteriores. En la cascada de resultados, en la línea de ingresos arriba de la cascada, según los principales consensos de mercado, las sorpresas positivas se sitúan en el 70% frente al 49% de la medida histórica, mientras que en la línea de beneficios por acción las sorpresas positivas alcanzan un 80% del total frente a un 72% de la medida histórica, de la expectativa sobre la entrada en vigor de nuevos estímulos y el impulso que quiere darse en el proceso de vacunación en Estados Unidos, pues está teniendo un impacto muy positivo en las previsiones de los analistas. Y bueno, pues para el conjunto del año se mantienen las revisiones al alza en el S&P 500, sobre todo en la energía, en el sector financiero, materiales o tecnología industriales, se sigue encontrando a la cola con revisiones negativas de beneficio por acción. En Europa la campaña va más retrasada, apenas han publicado un 30% de las compañías integradas en el Eurostox, aunque también se está produciendo un elevado índice de sorpresas positivas muy por encima de la media histórica. En la línea alta de la cascada, el resultado de las sorpresas positivas están en el 59% frente a una media histórica del 48%, mientras que a nivel bajo en beneficio por acción están en el 75% frente a un 53% de la media histórica. A ver, por el momento los sectores que mayores revisiones al alza están recibiendo de cara a la próxima campaña en Europa, en cuanto a resultados, son industriales y energía, mientras que en consumo cíclico, que apenas han publicado un 10% de resultados, pues todavía destaca por recortes en los beneficios por acción. Los catalizadores en Europa también son al final parecidos, la buena marcha de la presente campaña de resultados, el proceso de vacunación, aunque aquí, como decíamos antes, en Europa sigue habiendo dudas, también la puesta en marcha de la adjudicación de los fondos de recuperación, aunque también se considera que podría ser excesivamente lento el proceso de distribución. Bueno, todo esto al final hace que el momentum de resultados en Europa esté en desventaja con el de Estados Unidos. Bueno, pues, a ver, el sector tecnológico hay que decir que es un sector muy amplio y que incluye una tipología de empresas muy elevada, por lo que generalizar es muy difícil. Entonces, yo creo que con la salida de la crisis las empresas tecnológicas evolucionarán, algunas lo harán bien, otras lo harán mal, aparecerán nuevos jugadores en diferentes subsectores y, bueno, para muchas de ellas, pues la situación será indiferente porque, bueno, ya están muy consolidadas y van a seguir ahí. Pero lo que sí que me gustaría destacar, más que sector tecnológico, sí, sector tecnológico o no, es que estamos observando que empieza a haber una diferencia de valoración entre las empresas llamadas de crecimiento, que han sido las que se han puesto de moda en los últimos años y que, desde luego, lo han hecho muy bien en 2018, 2019, 2020, incluso durante la pandemia, han salido a aprovechar su momento. Como digo, diferencia de valoración entre estas empresas y muchas de las empresas clásicas de los índices, las denominadas empresas value, ¿no? Aquí yo creo que hay que destacar que nos vamos a encontrar con empresas estrella en los últimos años que pueden que no sean capaces de seguir cumpliendo con los objetivos de crecimiento que espera el mercado de ellas y con unos niveles de valoración tan exigentes van a verse lastradas en su comportamiento bursátil, mientras que algunas de estas empresas clásicas en sectores value de toda la vida, unos niveles de precios tan bajos, van a empezar a ser objeto de interés por parte de cierto tipo de inversores. Vamos a ver, ya lo estamos viendo, de hecho, OPAS, operaciones corporativas, etc. Entonces, bueno, probablemente durante 2021 muchos inversores van a seguir apuntándose al carro de las empresas que han sido ganadoras en 2019-2020, sobre todo vamos a seguir viendo en el caso de inversores minoristas que sin mucha información de fondos siguen buscando oportunidades de crecimiento en empresas tecnológicas, en empresas del Nasdaq, y entonces hay que dar ese aviso, ¿no?, porque es posible que algunas de estas empresas que muestran grandes sobrevaloraciones y si, como decíamos antes, no empiezan a cumplir pronósticos, pues podamos ver caídas, mientras que en estas otras empresas value, pues pueda haber alguna oportunidad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, quiero advertir a los inversores que nos puedan ver, leer o escuchar, que tengan cuidado con las tendencias, las tendencias son muy importantes en la inversión, desde luego estoy de acuerdo con ello, pero yo creo que no se puede comprar alegremente todavía, porque yo creo que sube y está de moda, y también conviene tener una cierta disciplina de valoración. Bueno, pues la verdad es que los grandes valores de la bolsa española, fácil, lo que se dice fácil, no lo tienen. Hace unos días mi compañero Raúl Álvaro os comentaba aquí mismo las dificultades que van a encontrar los grandes valores del IBEX para captar la atención de los inversores después de la entrada en vigor de la tasa Tobin, ¿no? Bueno, a ver cómo un inversor entiende que cuando un bróker como nosotros, como ClickTrade, está cobrando una comisión del 0,08% del efectivo de una operación, el Estado se va a llevar un 0,2% que es dos veces y media más, ¿no? Ayudar, desde luego, esto no ayuda mucho. Pero bueno, podemos hacer reflexiones, sí. Antes hablábamos de inflación, de una inflación que quizás en un máximo de un par de años pueda llegar. Los tipos van a tener que subir y si los tipos de interés suben, nos vamos a encontrar con un sector que se va a ver beneficiado, es el sector bancario, ¿no? Ya sabemos que los bancos tienen un peso muy importante en nuestro índice, a pesar de la gran pérdida de capitalización que han tenido en los últimos años, las que sus cotizaciones han descontado todo lo negativo que pasaba y lo que seguramente no pasaba. ¿Esto quiere decir que recomendamos bancos? No, pero sí que se puede decir que aquellos inversores que no les importe pensar en hacer una cartera a largo plazo diversificada, pues les recomendaríamos que empiecen a hacer números y que vean las valoraciones de un sector que está claramente infravalorado y en ese entorno de subida de tipos, pues podría haber beneficiado, ¿no? Para inversores que quieran fijarse más en un corto plazo, pues por ejemplo, hay que destacar, en 2021 va a tener mucha importancia todo lo relacionado con energías sostenibles y medio ambiente. Bueno, pues aquí en España tenemos valores como Iberdrola, Aciona, Red Eléctrica, que bueno, yo creo que vale la pena echarles un vistazo, ¿no? Si se siguen imponiendo las compras por internet, pues ¿por qué no fijarse en Logista? ¿Por qué no apostar por una empresa como Inditex, no? En la gestión de infraestructuras, por ejemplo, está ahí y va a seguir estando. Después de un año horrible, seguramente la actividad se va a recuperar. ¿Por qué no Ferrovial, que ha demostrado hacerlo muy bien en los últimos años? ¿Y por qué, por ejemplo, por dar una oportunidad a una empresa industrial como Cia Automotive, que es uno de los grandes jugadores a nivel mundial en un sector como el sector automóvil, que está en pleno cambio y adaptándose a todo lo nuevo que viene? Yo animo a los inversores a que hagan números, estoy de acuerdo, que bueno, pues que vean otras bolsas, otros mercados, pero también que contemplen oportunidades que puede estar mostrando la bolsa española en los próximos meses.